A los que la vida le dio una piña, es muy abierta, tiene que ver con alguna enseñanza, tiene que ver con algo que hayan aprendido, que pudieron salir adelante, algo difícil. Así que bueno, arranco con Laura. Bueno, la piña que yo recibí, creo que la más fuerte, la conté hace mucho, fue en el 2013, que estaba por tener un bebé, estaba embarazada de nueve meses y a dos días de dar a luz. ¿A dos días de dar a luz? Sí, fui a Lotamendi y la bebé no tenía latidos, así que de urgencia me operaron y eso fue una piña, como que quedé en el aire un montón de tiempo. La verdad que en ese momento, cuando me estaban operando y sacaron a la bebé, tomé conciencia de que había perdido a mi hija y necesité que me la traigan y que me la pongan en el pecho porque necesitaba sentir su corazón con el mío y sentía que estaba pero abastida totalmente. Yo ya tenía un hijo que es Luca, tenía tres años en ese momento y solo pensaba en ponerme bien por él. Pero en ese momento que la abracé, sentí que se quedó conmigo. Cuando decís, por más que se vaya a otro plano, ella quedó conmigo para siempre. Después tuve la bendición, porque ahí me detectaron trombofilia y tuve la bendición de volver a ser mamá de Sofi, ya tiene cinco, y Bauti. ¿Dos más tuviste? Tuve dos más. Tengo tres, siempre digo, tengo tres acá en la tierra, que es Luca que tiene diez, Sofi, que es mi motor, tiene cinco, Bauti tiene tres, y Chiara que está en el cielo. Bien. En otro plano, pero yo siento que nos protege. Pero en ese momento que sentí esa piña, fue muy importante el amor de mi mamá, de mi marido, que me mantuvo ahí en un mes, dos meses, que estaba en el aire totalmente. Y también necesité enseguida ponerme de pie, subirme al escenario, ver las miradas de los nenes, que son puros, que no tienen maldad, que me llenaban de energía. Así que esa fue la peor piña que recibí. ¿Cómo me imagino, obviamente estás hablando del dolor más grande que puede tener alguien? No estás preparado cuando das a luz perder un bebé. Tal vez perdí a mi papá en otro momento y lloré un montón, porque era, viste, la princesa de la casa desde siempre. Y fue una piña, pero esto es como que me descolocó, me descolocó. Y yo siempre me sentí fuerte y sentí que el dolor era inevitable. Me quebró, me caí. Y sí. Y gracias a Dios que estaba ahí, bueno, mi familia, mis sobrinos, mis hermanos, bueno, mis amigos incondicionales y sobre todo mi marido, que se puso la familia al hombro. Y cómo, bueno, te abrazamos desde acá, obviamente. Lo siento mucho. Pero, ¿cómo se hace para levantarse? Porque te levantaste, tuviste dos hijos más, volviste al escenario, volviste a todo. Entonces, obviamente te estás hablando de algo tremendo, pero encontraste esa fuerza. ¿Cómo se hace? Y a través de mi familia, porque yo tenía a mi nene que era muy chiquito y lo miraba y viste que los nenes son sabios y entendió enseguida, mamá, que ahora se fue al cielo, no llores, me decía cuando me encontraba mal. Y dije, bueno, yo me tengo que poner bien por Luca y él me tiene que ver fuerte, tiene que sentir que su mamá no se deja batir. Y yo también soy de leer mucho y en ese momento había leído esta frase en un libro de Murakami que decía, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Yo me sentía depresiva, que no quería levantarme. Y dije, no, yo no puedo dejar que este dolor me tire y que no vuelva a creer, a tener ilusión. Así que enseguida busqué un grupo de médicos, Ruda Vega, que es una genia total y su equipo, y le dije, yo quiero volver a ser mamá. Es la única manera de sanarme. Es la única manera de... Sí. Qué espectacular. Y gracias a ellos, bueno, me inyecté parina dos veces por día, que también eso era muy fuerte. Perdón, ¿qué es parina? Es parina es cuando te detectan trombofilia. Ah, ok. Porque lo primero vos no sabías que tenías, que eso le pasa a muchas mujeres, que al no saber fracasa el embarazo o... Sí. Y una vez que lo sabés se puede mejorar. Se puede tratar. Peleaste mucho junto con Florencia Peña, me acuerdo, por la ley de trombofilia, pero que después la vetaron, ¿no? Claro, la vetaron. La vetó. La verdad que lo que buscábamos era que ninguna mamá conozca la trombofilia por haber perdido un embarazo, sino que se pueda detectar a tiempo. O sea, que te den el diagnóstico. Podés tener un bebé y que... Y luchaban porque las obras sociales y se encargan porque no todos pueden... Sí, igual yo lo hago desde el lado del amor. No tengo ningún interés en nada que no tenga que ver con que una mujer no sufra y que tenga que conocer la trombofilia porque perdiste un hijo. Pero gracias, te comenté con la hematóloga, que también es una genia, que es del equipo de Ruda Vega, me inyectaba dos veces por día y sentía que la heparina era el oxígeno de mi bebé. Así que nació Sofi y después no me quedé tranquila. Dije, vamos por otro, es una bendición. Y vamos a seguir por... No, no, no. Ok, ya cerras, muy bien. Ya está, no me da el corazón. Me dijiste algo muy bueno que se estudie en psicología y es, vos dijiste... El dolor. El dolor es inevitable porque obviamente con algo que contaste no se puede evitar ese dolor. Pero después de un duelo, el sufrimiento es opcional. Vos te podés quedar toda la vida enganchada con ese sufrimiento, obviamente, por algo que no se puede cambiar o podés ir después de un duelo sano y duro y doloroso, seguir adelante. Por eso es importante lo que dijiste. Y ahí... No quiero sufrir más. Una vez que terminaste el duelo, vamos para adelante. Y ahora después se convirtió en canción, en el ángel de la guarda. Después te voy a preguntar de eso, pero antes te quiero preguntar algo porque hablaste de tu papá. Tu papá fue el que te... Vos hiciste una transición, ya que la primera vez que venís, entre... Bueno, primero laburaste, laburabas en la marmolería familiar, ¿no? Ah, sí, sí. Primero la marmolería familiar. Primero estudié magisterio, mientras cuando terminé el secundario en el Cristo Rey de Caseros. Siempre te gustaba como querías laburar con chicos. Sí, aparte animaba fiestas infantiles, siempre me quería hacer la yuya, de alguna manera. Sí. Y también los sábados iba a un lugar en San Miguel que se llama Chachalaca. Yo tenía 20 años. Como siempre me vestía muy bien, me dice el dueño, que eran amigos de mis hermanos, ponete en la puerta y vos recibís a los niños. Que entre la gente, que te vean y que entre. Me pagaba el seguro del auto con eso, estaba feliz. Entró Gastón Portal y me dijo, mi papá empieza un programa el lunes, tenés que estar. No, 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 tenés que hablar con mi papá. No, yo soy hija de italianos conservadores. Olvidate. Yo estaba estudiando magisterio en el Sagrado Corazón de San Martín. Bueno, imposible. Dame el teléfono. Bueno, Gastón ahí convenció a mis hermanos. El lunes salgo de la marmolería, como estaba. Y voy a ver a Raúl. Cuando me vio me dijo, no sos un avión, sos una flota entera. Sos Panam. Él me bautizó. Excelente. Así que, pará, antes que nada le quería... Un saludo a Gastón. Un saludo a Gastón y a Lucía. Buen viaje, Raúl. Y la verdad que tengo momentos inolvidables con él, porque fue muy generoso y me regaló el nombre Panam. Así que, imaginate. Bueno, ahí... Besofobich. Claro, el programa de Raúl era de Gerardo. Entonces, lo conociste a Gerardo. Claro, y ahí empecé. Claro, empecé con Raúl y a la semana seguía con Raúl y empecé la noche, el domingo, polémica en el bar. No, todo, todo. La peluquería, todo. Ahora, en el mejor momento, tu papá te decía, fue el que te ayudó a decir, si este no es tu sueño, andá a algo así. Claro, y mi papá siempre me decía, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Ahora sos chica, tenés 22, 23 años. Pero vos no hacés algo para los chicos. Yo les decía, es imposible, papá, es muy difícil. Vos estabas haciendo de secretaria, de conductora, iba a todos los eventos, a todas las fiestas. Fue Gerardo quien te ayudó, ¿no? Claro. Y entonces le digo a Gerardo, porque ya estaba trabajando con Gerardo, y le digo, me tengo que dedicar a la infantil. No, me dice, el año que viene, viene la peluquería de Panam, no vas a dedicar a la infantil. No, por favor. No querías más hacer eso. No, no quería más. Iba bárbaro, pero no querías. Iba bárbaro, pero ahí perdí a mi papá. Lo perdí a mi papá en enero, el 14 de enero, y ahí tiré los botines. Y entonces ahí, cuando me llama Gerardo para hacer el año, le digo, Gerardo, no quiero volver. Mi viejo siempre me decía que tengo que luchar por mis sueños y me tengo que tirar a la pileta aunque no haya agua. Me dice, pero, ¿qué querés hacer? Le digo, tengo chiqui, pim, pim, y lo empecé a quemar con las canciones. Y empezó, ¿viste? Se empezó a poner nervioso, pero no, pero qué. Bueno, me dice, si convencés a Gustavo, yo les produjo el programa. Sí. ¿Y? Yo pensé que, no sé, digo, Gustavo no lo conocía. Bueno, me dio el teléfono Gustavo y le empecé a cantar todos los días, le dejaba cinco temas. Pim, pam. Sí, chiqui, pim, pim, pam. Y lo hiciste. Abrazo de oso, saludo mimoso. Y Gustavo ahí se enganchó y me dijo, dale, vamos. Y nos produce el primer año. Yo soy Panam en Canal 9. Ya voy a cumplir 20 años en enero. Wow. Así que el primer año fue de la mano de Gerardo y de Gustavo. Excelente. Y fue también porque mi papá ahí fue el motor para que me decidiera a luchar por mis sueños. Y en ese momento, la verdad, no pensé que iba a llegar a tal magnitud de tener 30 millones de seguidores por mes en mi canal de YouTube o que me traduzcan 10 canciones de mi autoría, 10 idiomas. O sea, me pasaron cosas muy grosas. Bien, bien. Bien, felicitaciones. Gracias. ¿Quién sigue? Esmeralda. Bueno, tuve varios. ¿Por dónde empiezo? Eligí uno. No, ¿vos querés que haga uno? Pero son varios. Uno, la primera y la más dura fue la traición. Bueno, esto sería una taradez, pero para mí fue un cachetazo. Cuando se divorciaron mis padres, porque el divorcio fue peor que la guerra de los Roses, o sea, fue un divorcio muy, muy duro, en un momento de mucho poder. Entonces, era interminable y sufrí mucho de eso. Y el último, mi separación, quizás, fue un gran cachetazo. De Darío Loperfio. Más allá de que la decisión, no es por decir que la tomé yo, digo, que a pesar de que la tomé yo, la decisión, fue un gran dolor. Un enorme dolor. Bien. Fue como un... Es muy importante en tu vida, Darío. Trece años estuvimos juntos y seis casados. Era mi familia y éramos una pareja muy emblemática en el sentido creativo. Era una gran persona, una persona que yo admiro mucho, honesto, y fue quien me salvó. De todos ya mis previos mandatos que yo había roto, él me los terminó, me terminó de ayudar a ser la persona libre e independiente que soy hoy. Y se lo agradezco y se lo sigo agradeciendo y tenemos una gran relación. Bueno, tu papá, este año, ¿no? Bueno, la muerte de mi padre no fue tal golpe como, perdón, me olvidé de la más grande, el cachetazo que es la traición de mis hermanos. Por el tema de la herencia y eso. Eso se nota que es un tema dificilísimo, ¿no? Bueno, tu papá falleció este año, pero lo que vos estás contando un poco es que lo que más te duele, más allá de eso, es lo que siguió a continuación, ¿no? No sé si... Sí. ¿Tradición en qué sentido? ¿Eso lo pudiste hablar con ellos? No, no tengo ninguna gana de hablar con ellos, nada. Hace mucho... No, pero es necesario. Ha terminado el tema de ellos. No, lo que me duele es que me... La envidia, querer sacarme todo lo que me corresponde y en realidad desde que nací fue el tema. Lo que pasa es que mi papá ponía orden, ¿no? Y me cuidaba. No los dejaba... Tus hermanos son mayores de otra relación de tu papá, ¿verdad? Del primer matrimonio de ocho años que tuvo mi padre. Mi padre estuvo casada con mi madre 24 años. Fue el matrimonio legítimo, digamos, donde se crió toda la familia. ¿Y vos sentís que no...? No, yo siento, no. Lo dice la justicia. No, no, pero... Los fallos salen a mi favor. Pero vos sentís que nunca te quisieron. Me duele que sean tan... Tan crápulas. Son unas crápulas. Unas canallas. Y después tenés otro, un hermanito más chico, ¿no? A quien adoro. De Neki Galoti que conoces y te llevas bien. A quien va a mi corazón y a quien voy a cuidar siempre y que no tiene nada que ver con ellos. Y ni con eso. Lo que te pregunta el Bahiano es si no... No pudiste hablar antes. Intenté toda la vida hablar de todos estos temas. Que en realidad esto es una consecuencia, vos entenderás bien, Bahiano, de un sentimiento que viene de toda la vida. Desde que nací. Que concluye al fin en esto. Mi pregunta, perdón. Cuando mi padre desaparece. Son como pusilánimes. Eran pusilánimes de mi padre. Yo la escucho a ella. Y la veo en este ámbito televisivo abriendo su corazón y diciendo un montón de cosas demasiado profundas que tienen que ver más que nada con lo familiar. Pero son públicas. Sí, pero se expone más ella. No, no, me encanta decirlo. ¿Por qué? Pero no más allá de que lo quieras decir. ¿Sabes por qué? Si no digo de que me parece que amerita algo dentro. Dentro. Dentro de la casa para hablarlo. Yo me expongo primero, eso no te lo digo con todo respeto, hasta donde yo creo que es conveniente y hasta por algo yo soy conocida. Para dejarle un mensaje a la gente que la verdad es lo que salva. Yo no puedo mentir. A mí no me importa exponerme. Es que yo no conocía la historia de ella. ¿Qué estoy diciendo? Imagina. No, pero yo no digo este mal. Yo no conocía la historia de ella. La estoy escuchando acá. Y claro, para mí me da un montón de sorpresas también que no haya habido una charla previa. Hubo miles de charlas. Pero vos te llevabas con tus hermanos, ¿tenías algo de relación cuando tu papá vivía? ¿Tenían buena relación y esto saltó ahora que tu papá se murió? Yo siempre me tuve que estar defendiendo de ellos porque... ¿Por qué? La más unida a mi padre siempre fui yo. Entonces quizás viene de ahí. Pero chicos, su perdón, ¿no? ¿Y tu papá qué te decía? Es como si yo... ¿Tu papá qué te decía? Perdón. No, siempre los retaba a ellos. Ok. Todo les daba bronca. Después todos estaban, por supuesto, en el Colón, en mi mesa, en la mesa del director tomando Don Periñón. Y todos estaban en todos los festivales. Y yo diciendo, váyanse porque esto no está bien. O sea, ¿por qué están acá festejando? Esta es mi mesa, la mesa de mi marido y la mesa del gobierno de la ciudad. Ustedes, retírense. No, bueno, siempre el contacto, acá el contacto. Cuando les conviene a todos, ¿viste? Esme. Todos están... Esme, pero lo que te pregunto es, ¿no quedó ordenado una herencia a un tipo como tu papá, Bartó? De hecho, yo ni lo dejaba entrar al Colón con gratis. Imagínate que tenía honestidad. Pero, escuchá, pero no quedó ordenado como cosa que no tenés que... De hecho, mi papá tiene un palco, perdón. Cosa que no tenés que decidir vos, sino que esté ordenado un juez y chao, es un tema, una herencia. Bueno, yo pedí al juez, pedí a la jueza, perdón, una... Ay, perdón, es horrible llorar porque parece que uno se quiere victimizar y me... Y no es así. Me conocés, creo. Pero no hay testamento, algo claro. No hay testamento, una auditoría, porque todos pidieron ser... Todos se autoproclamaron administradores del patrimonio, hasta que... Bueno, administradores, menos yo. Yo quería una... Ay, ¿cómo tiene la historia? Pero esme... No, 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 perdón. Un vedor. Yo pedí un vedor que esa persona... Pero para entenderte, ¿no hay algo claro que digo, che, viene un escribido, no te dice, mira, este es tuyo, este es tuyo, este es tuyo. Esto que te estoy explicando, yo pedí un vedor a la jueza, y ese vedor, porque fue así, en realidad se autoproclamaron mis hermanos más grandes administradores, cosa que está muy mal. Y en realidad eso podría ser, yo les podría hacer a ellos una causa penal por eso, porque fueron por todos lados, hicieron que eran los administradores a espaldas mías. Eso en primer lugar, cuando ni siquiera estaba abierta la sucesión. Y ellos le dieron, entonces, odiando a Niki Galotti, que yo no la odio, que yo la adoré siempre, la defendí públicamente, creo que todos vos sospechamos, e íntimamente, yo tampoco considero que ella puede ser, ni está en condiciones de ser la administradora, como yo tampoco puedo ser la administradora de una herencia de este calibre, tampoco quería que fuera ella, entonces pedí un vedor, pero entonces ellos, como no querían que fuera yo, fueron a decir que fuera Niki, Niki tuvo mal ahí para mí en ese caso, y se unió a ellos, y yo pedí un vedor, salió el vedor y fallaron a mi favor. O sea, hoy nadie se ha administrado. Te voy a dar una pregunta porque... Entonces, ahí está claro. Está bien, pero como dice el Bahiano, es televisión, no sé, la interna, los primos, lo que se viene de mente, a mí me interesa más la humanidad de cada invitado. Así que te voy a hacer una pregunta... Lo más humano que esto... Pero te voy a hacer una pregunta, por eso hay corazón, una pregunta que no tiene nada que ver con los papeles. Lo más humano que esto, lo dijo el Bahiano. El Bahiano no dijo nada. Sí, el Bahiano dijo, estoy viendo cómo se abre, que eso es humano. Pero escúchame, eso sí es verdad, pero escúchame, escúchame, no es su conflicto, escúchame. No, pero si eso no es un comentario humano, gracias Bahiano. Es humano, es humano. Gracias Bahiano. Esa es esta pregunta de Esmeralda, escuchá. La pregunta que te hago es, ¿cambiarías todo de herencia y todo, como decís vos, el poder, el diario, la plata, por todo lado? La plata no es el poder. Pará, importa. El poder, la plata, lo que sea, escuchá. ¿Cambiarías todo, todo por el amor de tus hermanos, tu familia, por quedarte bien, por estar en paz y eso? No quiero el amor de quien no me ama. Bien. Bien. Contestado. Gracias Esmer. No, de nada. Diego. Es difícil, hay una parte que de verdad, yo escuchándola, a veces uno se puede confundir pensando, no, no, yo lo que veo es que Esmeralda sufre por todo eso. Como todos ustedes sufren. Sí, cada uno, pero por eso te imaginate los golpes que compartimos. No, por eso, pero hablo... Yo me abro. Sí, sí, pero hablo de que no... Porque mi obligación, como por ser conocida, no soy una persona mediática, tengo una gran carrera adentro, como soy conocida, mi obligación es decirle a la gente la verdad para que se sienta identificar, es lo único que puedo dejar a la humanidad. Yo te deseo que no, no quiero que sufra más Esmeralda. Yo tampoco quiero que vos sufras más, Andy. Bueno, está, perfecto, gran deseo. Qué lindo, no suframos más. No suframos más, bien. Diego. Por eso me gusta mucho lo que dijo el baiano, parece que hablar, más allá de las distancias, las diferencias, es un camino de paz. Pero bueno, yo tengo un episodio que a mí me pegó un cachetazo muy fuerte. Yo hace 14 años atrás, un 25 de mayo, cuando volvía de un evento patrio, en el piso mal, terminé en la clínica, terminé una clínica, lo operaron tres veces a mi hijo y tuvimos 23 días en terapia intensiva. Y el día 21 vino el médico y me dijo, se muere. Muy difícil que salga, Nicanor, el del medio. Vos me preguntás qué pasa ahí y la vida es otra cosa, mirás de otra manera. Cambiás el eje de la vida, tu vida, pasás a ver qué es lo importante de lo urgente, qué es lo trascendental de lo no trascendental. Todos los días damos peleas, nosotros salimos todos los días a cambiar la historia, pero cuando te dicen, es el final, es tu hijo. ¿Qué le pasó, Diego? Tuvo síndrome neurómico-homolítico, se me... Sí, gracias. Tuvo síndrome neurómico-homolítico y empezó a atacarle el intestino, le empezó a... Es una bacteria y que solo... ¿Pero eso es por comer algo en mal estado? Sí, la famosa teoría de la carne. Carne cruda que tiene. La carne cruda, puede ser el yogur, las cosas que todavía no sabés en nuestro sistema que es lo que lo pudo haber agarrado y sin echarle la culpa a nadie era cómo salvás a tu pibe, ¿no? Y la verdad que los 23 días en terapia intensiva, cuando vos veías cuando los chicos de otras familias fallecían, es fuerte, es tremendo. Así que nada. Salió bien. Salió bien, hoy tiene 17 años, es corredor, está bien, pero... Fue difícil, fue un golpe obvio, por suerte de mí o bien. Lamento mucho. Bien. Vamos a ver, punto en...